Pa' mi Medellín, a veces me pongo a pensar La cosa por acá no anda muy bien Se fueron a pasearte por acá Y pensar no sé qué otra cosa Cuando veo desertar otros no creo No quisiera imaginarme lo feo Que quizás pudiese llegar a sentir Si me llego ahí Necesario se hace vivir tranquilo de lado Camina el pelado con semejante estilo Elegante sería velo que anhelo Que pegue pelo no daría consuelo Amanece bien, quizá de último muera En cualquier rincón la balacera, hueón Se arma de una forma que destroza Miles de vidas pasan, todas esas cosas en casa No a Sara, pa' nada, parcero No a Sara, lo que digan en el extrañero Medellín el mismo es el que andaba en guerra En la comuna, trece barrios en conflicto Barrios como ese, tantos calendarios Llantos y tantos encantos Medellín, un jardín capital Medellín, me va a marchar, me va a borrar Venga, yo invito lo mejor del conflicto Ultra, jalatito, todo un mito De Antioquia a Medellín, no todo es delito por aquí Píllese mi hijito, aunque andan a mil En la vida civil, lo importante es vivirles Y diles que estamos firmes en la zona Reírles antes de irme por Medellín Quiero despedirme de las personas que fueron firmes Si no traiciona, nunca abandona su puesto Maestros en esto, listo, ultra, jalat Medellín, me va a marchar, me va a borrar Medellín, 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 Medellín En Vigao, Itacui, El Poblado, Guayabal, El Doleo y Bello, Antioquia, Campo Jalín, por ahí tenés la muestra, trajar al Tito, el Tablazo, Manuel Uribe, la Cera, y todas las zonas de norte a sur. Que belleza, que belleza. Que belleza, que belleza estoy perdiendo. Pa' mi Medellín, a veces me pongo a pesar, la cosa por acá no anda muy bien, se fueron a pasear de por acá y pensar no sé qué otra cosa. Cuando veo desertar otros no creo, no quisiera imaginarme lo feo, que quizás pudiese llegar a sentir si me llego ahí. Necesario se hace vivir tranquilo de lado, camina el pelado con semejante estilo, elegante sería velo que anhelo, que pegue pelo, no daría consuelo. Amanece bien, quizás de último muera en cualquier rincón, la balacera cuevón, se arma de una forma que destroza, miles de vidas pasan, todas esas cosas en casa. No azara pa' nada, parcero, no azara lo que digan en el extrañero. Medellín, el mismo ese que andaba en guerra en la comuna, 13 barrios en conflicto, varios como ese, tantos calendarios, llantos y tantos encantos. Medellín, un jardín capital. ¡Di distinto! � andal soñar romántico. Medellín, eso, lo cual adorooso de Dios. Pueden irradiar, esbuilt, que se veía perdido la pasión en cualquier lugar. Venga, yo invito lo mejor del conflicto, ultrajala Tito, todo un mito De Antioquia a Medellín, no todo es delito por aquí, pille ese mijito Aunque andan a mil, en la vida civil, lo importante es vivirles Y diles que estamos firmes en la zona, reíbles antes de irme por Medellín Quiero despedirme de las personas que fueron firmes y no traicionan Nunca abandonan su puesto, maestros en esto, Tito, ultrajala Ven y en mi, te vas a marcar, me vas a encontrar ¿No te quieres venir? Ven y en mi, ven y, ven y, ven y Ven y, ven y, ven y, ven y, ven y En Vigao, Itacui, El Poblado, Guayabal, El Dobleo y Bello El Trajala y el Tito, Trajala y el Tito, Trajala y el Tito Medellín, Vuelvo a la calle, Todas las zonas de norte a sur Que belleza, que belleza, que belleza, que belleza, que belleza estoy perdiendo